Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y pues bienvenidos a mi espacio. Si no me conocen, mi nombre es Julia Saldijeral y el motivo de este video es invitarlos a que visiten Durango, que conozcan que nosotros aquí tenemos arte, tenemos música, tenemos gastronomía, tenemos cultura y este video va dedicado para todas las personas, familiares y conocidos de Selaina, Texas. Los invito, están bienvenidos a mi ciudad, nuestra ciudad. Y bueno, ahorita me encuentro en el Palacio de los Gursa, es uno de los museos más importantes de la ciudad de Durango, México. Y me encuentro con el director César, que es el encargado del museo, del palacio. Y bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias. Bueno, quiero preguntarle cuáles son las funciones del museo, del palacio. Muy bien, pues, ¿qué tal a todos? Saludos. Gracias por aperturarnos este espacio, donde les vamos a dar a conocer un poco acerca de este recinto cultural llamado el Museo de Historia y Arte Contemporáneo, el Palacio de los Gursa. Este es un recinto cultural que pertenece al Instituto de Cultura del Estado de Durango, en el cual se llevan a cabo exposiciones de tipo permanente y temporales también, en materia de historia y de arte contemporáneo. Contamos con cinco salas de exhibición que continuamente están cambiando sus contenidos para presentar el trabajo de los artistas actuales más importantes en el panorama internacional, nacional y así como local. Decirles también que la parte de la historia de este museo principalmente se enfoca en la numismática, que es el estudio de la moneda y todo lo que tiene que ver con los acontecimientos sociales, así como también la fotografía, principalmente fotografías antiguas, desde la creación del daguerrotipo hasta la actualidad, pasando por toda la fotografía estenopeica y otras modalidades de fotografía. Entonces, bueno, pues el quehacer del museo es muy interesante porque también tenemos algunos servicios educativos, como son visitas guiadas a públicos específicos, a grupos de escuelas. Y ahora con el fenómeno de la pandemia que nos hizo cerrar las puertas presencialmente, también nos hizo que abriéramos estas redes sociales y de manera digital, pues podemos llegar ya no solamente a la gente que viene a visitar el museo en físico, sino que también a todos aquellos rincones del planeta donde tienen acceso a las redes sociales y pueden seguirnos, así como ustedes también, que nos pueden seguir en estas redes sociales del museo. Venimos como Museo Gursa en Facebook, en Twitter y en Instagram para que nos sigan. Director, muchísimas gracias. Vamos a grabar un poquito para que la gente conozca y pues esperamos que las personas que vean este video se animen a visitar el Palacio de los Gursas, se animen a visitar Durango. Y pues muchas gracias, muchas gracias, director. Muchas gracias a ustedes y nos despedimos con esta bella postal que tenemos atrás. Es la Catedral Basílica Menor de Durango, una iglesia muy, muy importante para nosotros, ya que pues nuestra cultura católica siempre va de la mano con la arquitectura increíble de estos grandes edificios arquitectónicos. Así que pues visítenos, visiten Durango, sus museos, su arquitectura, sus calles, disfruten de la gastronomía. Es muy interesante ver toda esta confluencia de culturas en este estado tan importante de la República Mexicana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. Nos vemos.